Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un chaleco con flecos como este coge lápiz y papel y apunta los materiales los patrones los podrás descargar totalmente gratuitos en el blog www.homodermydiy.com descárgalos, imprímalos en tamaño folio DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle luego ayudándote de cinta adhesiva une los folios y recorta por la talla seleccionada vamos a cortar el patrón en la tela la selección de la tela en este proyecto es de las cosas más importantes tenemos que elegir una tela de ante o anteligna que no se nos deshilache este tipo de tela tiene como textura de piel de melocotón tenemos que tener cuidado para cortar en la buena dirección nuestros patrones y saber cuál es la parte que va hacia arriba o hacia abajo es decir, la dirección del pelo de la tela para saber la dirección del pelo tendremos que pasar la mano y si vemos que se peina entonces esa es la dirección correcta si vemos que se queda la parte de por donde pasamos la mano despeinada esa no es la dirección correcta de la tela doblamos la tela por la mitad con el derecho de la misma siembra hacia adentro y teniendo en cuenta ya os digo la dirección del hilo o del pelo de la tela y vamos a colocar los patrones en esa dirección como estáis viendo la parte trasera del chaleco irá justo en la doblez de la tela y lo alfilereamos bien y la parte delantera irá más o menos paralela a esta parte trasera dejando margen de costuras entre ambos patrones y lo alfilereamos bien a las dos capas de tela marcaremos con jabón desastre todo el contorno de ambas piezas de patrón y luego recortaremos de la siguiente manera los cuellos tanto escote delantero y trasero como la sisa de las mangas van a ras del patrón en cambio la costura de los hombros y para la costura de los costados dejaremos un centímetro aproximadamente del borde del papel luego para cortar lo que viene siendo la parte de abajo o los flecos la vamos a hacer como nosotros queramos el largo se lo vamos a dar el que queramos yo le he puesto un largo de 14 centímetros aproximadamente y para ello he medido como estáis viendo a 14 centímetros toda la línea a partir de la línea del patrón luego recortamos por las marcas y a partir del patrón hacia abajo tendremos nuestros flecos vamos manos a la obra la parte ancha o la parte de abajo de ambas partes delantera y trasera que hemos dejado para los flecos vamos a ir haciendo unas pequeñas marcas con el jabón desastre a medio centímetro de distancia entre cada una luego vamos a ir recortando las tiras en la medida que hemos ido marcando aproximadamente yo lo he hecho un poco a ojo aunque sí que es verdad que me he guiado por estas marcas iremos recortando los flecos como estáis viendo hasta llegar al papel de patrón que es nuestra marca de referencia para que nos salga el chaleco totalmente perfecto esta es la parte trasera y nos quedaría así con la parte delantera haremos lo mismo primero marcamos a medio centímetro y luego vamos cortando fleco a fleco hasta llegar al papel de patrón o al jabón desastre por donde hemos pintado el contor y tendríamos ambos lados delanteros y traseros con nuestros flecos terminados ahora vamos a colocar el derecho de la parte trasera hacia arriba como estáis viendo y le vamos a poner encima con el derecho hacia abajo las partes delantera haciéndolos coincidir por los hombros y los costados con una costura lineal a un centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser por los hombros y los costados o laterales uniendo así nuestro chaleco por ambas partes, hombros y costados siempre coseremos con los derechos de las telas enfrentados y rematando bien tanto al inicio como al final de las costuras porque estas costuras no van rematadas de otra manera una vez que hemos terminado las costuras esta tela nos permite que no tengamos que rematar tanto escote delantero o trasero como las mangas por eso lo dejamos así vamos a plancharlo un poquito con una tela encima y ya tendríamos nuestro chaleco estilo hip o boho terminado si te gusta la costura, el do it yourself y hacerte tu propia ropa y accesorios no te pierdas este canal lleno de patrones y tutoriales suscríbete